El siguiente en actuar es usted. Le quiero el mando de la intervención. ¿Con qué hombres? Con el W3. Ya los conoce casi todos. Son los mejores. ¡Cañizo! A sus órdenes, señor. Prepare a sus hombres cagando melodías. ¡Sí, señor! ¿Cómo va el tema de la grabación? Analizando el sonido. Parece un tiroteo, señor. Le dije que entraría con mi equipo. Los quiero a ellos. Los individuos que solicitó están descartados. Mi coronel, esto va a ser una carnicería. Yo necesito hombres que a la hora de disparar no se pregunten quién está detrás de la máscara. Y los guardan a hacer porque en algún lugar de su cerebro está arraigada la idea de rescatar rehenes. Y yo necesito gente que entre ahí a tomar una posición, no a salvar vidas. ¿De qué porcentaje de civiles muertos estamos hablando? Bueno, no cuente con que sobreviva más del 30%. O entro con mi equipo. O no entro. ¿Su equipo? Mateo Canalejas. Detenido por jugar a la ruleta rusa con su arma reglamentaria en un antro de glisse. Alan Charteche. Organiza peleas de monos ilegales en Gibraltar. Me jodas. Salvador Torrecilla. Fingió que le había secuestrado Boko Haram después de estar amantebándose seis días con la hija del canciller de Mali. Sigo porque su artificio de confianza, Ramiro Vázquez, está internado en el psiquiátrico de Montrago. Estoy al tanto de todos y cada uno de esos detalles. Zana y fuera esperando. Les llamé cuando el profesor empezó a tirar billetes. Voy a buscarles. Corren. ¡Tagasta! No me toquen los cojones.